La ley de seguridad estará lista a principios del próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Así lo dio a conocer el coordinador de los diputados del PRI en esta Cámara, César Camacho Quirós, quien aseguró que la discusión y aprobación de esta ley se llevará a cabo en febrero del año entrante, fecha en la que la Cámara sesiona. El diputado priista también comentó que la intención es llevar a cabo reuniones de trabajo con las personas que han mostrado interés por aprobar esta ley. Camacho Quirós prevé a mediados de enero trabajar de cerca con el Senado y hacia la tercera semana de enero perfilar la elaboración del dictamen. Esto para que en el arranque de las sesiones del periodo de febrero-abril se pueda dictaminar la ley. El político dijo que ha conversado con los secretarios de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y con el jefe de Marina Armada de México, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. De igual manera ha conversado con el general Alejandro Ramos, quien es el responsable jurídico de la Sedena. El priista dio a conocer que el trabajo de gabinete ha comenzado en la comisión dictaminadora presidida por Paloma Guillén. Para El Punto Crítico, Ana Karen Galicia.